Buenos días, me llamo Dr. Sandra Laura Kramers y quiero hablar con ustedes hoy día sobre algo que se llama ángulo angosto. Van a perdonar mi español porque todavía estoy mejorando. Esto es un ojo normal que estamos mirando el frente del ojo que se llama cornea, el parte colorado que se llama el iris, y este forma un ángulo que realmente está abierto como así. En este paciente podemos ver que este ángulo está angosto. Esto es el frente del ojo de cornea, esto es el parte colorado del iris, y esto normalmente debería estar así y ahora está pequeñito. Y entonces tenemos datos mostrando a los pacientes que es normal y que es abnormal. Sabemos que el ángulo debería ser por lo menos 34 grados. Este paciente está 21 y sabemos con datos, estudios que han hecho en todo el mundo, que si el ángulo está menos de 26 grados y esta parte aquí, que es como el tamaño, el depth se llama, es menos de 2.5 y el volumen que debería ser más de 171 cubic millimeters y está menos de 100, hay un riesgo de un ataque de glaucoma que puede causar pérdida de visión, seguimiento, glaucoma. Este paciente tiene 74 y está menos de 2.00 milímetros aquí. El volumen es menos de 74 y el ángulo, como les dije, es menos de 21, entonces tiene un riesgo de ataque de glaucoma que está bastante alto. Cuando eso pasa, recomendamos un láser que se llama laser iridotomy. Hacemos un agujerito aquí en el parte colorado que es microscopio para que el líquido que se produce aquí puede entrar por el agujerito y abrir el ángulo. Normalmente el líquido tiene que ir por el pupila y eso puede en las personas con ángulo angosto causar un problema con la presión que cambia y esa presión que cambia puede dañar el nervio. El nervio es como el cable de tu tele para que pueda ver. Entonces cuando vemos esto, recomendamos a los pacientes tener un láser para prevenir un ataque de ángulo de glaucoma. Entonces el riesgo del láser son mínimos. El riesgo de tener un daño al lente o daño a la retina es una posibilidad, pero es muy raro, nunca he tenido, pero puede pasar. El riesgo de no hacer nada es el número uno riesgo, porque eso puede causar un ataque de glaucoma. El riesgo que el agujerito se puede cerrar puede pasar, y si eso pasa, tenemos que abrirlo de nuevo. Pero raras veces, uno en diez mil, el agujerito puede causar un poquito de un lucita extra, que a veces cuando molesta, es una cosa también muy raro, pero puede pasar. Si eso pasa, tenemos remedios para eso, pero nunca he tenido que usar eso. Entonces si usted tiene ángulo angosto o tiene preguntas, nos puede preguntar en mi tarjetita, es mi email, dr.kramers at visionaryeyedoctors.com. Muchas gracias. Adiós.